Y respiré, respiré porque me sentía vivo, me levanté, fui al baño, me bañé y me transformé en el ser que todos quieren que sea, con una sonrisa hipócrita saludaba a los demás y sólo cogí una manzana y me la llevé comiendo, no sé por qué hoy al caminar todos me miran, si era igual como todos los días, lo único diferente que tenía es que por fin me había cambiado la ropa vieja, hoy no me sentía diferente, mayor o menor, simplemente era yo, respiraba, dormía, medio comía y cagaba como todos los demás, revisé el celular y miré lo que siempre había, los contenidos tóxicos y lo plástico de las personas, a la vez uno que otro mensaje de expresión mediocre hacia mí, y sigo caminando, prostituyendo los detalles de mi vida, idiotizándome con mi exterior, respiro y respiro y qué pasa, mi mente sigue en blanco, hoy se me antoja encontrarle un sentido a mi vida y pienso, ¿qué me puede ayudar con eso?, comprarme un auto, una casa, crear una empresa o seguir con la vida jodida de hace 3 décadas, con ese puto sexo ocasional con él y con ella, y eso a medias, porque considero ser tan imperfecto que nada me llena, a veces imagino como me deberían degustar los días, cálidos, fríos, templados, con lluvia o con aire, pero sólo eso se queda en mi pensamiento, porque el café sigue saliendo igual, y el ron sigue haciendo su mismo efecto, hoy estoy sobre este piso, con la cara llena de lágrimas, sin contar tantos ojos mirándome y juzgándome, ojalá yo fuera como el mundo cree que soy, sin embargo, he perdido el tiempo con el mundo entero, perdí el tiempo hasta conmigo mismo, estoy cansado, tengo una cara de mierda, tengo los pantalones mojados como cuando tenía 3 años, al lado mío, está un vaso de café y un pan que alguien me dejó durante esta noche, creo que es hora de irme a casa, empezar de nuevo, y ver si el mundo entero me admite a uno, creo que estoy listo de perdonar y ser perdonado.